¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Rumble! El episodio de hoy, el resto de escenarios del rango C. ¡Vamos allá! Empecemos por la pradera abierto. Aquí hay muchos voladores, pero muchos ratatás también. Vamos a empezar como locos a pegar patadas con Machop. ¡Ey lo mejor! Fuera dos duos. Y aquí obtenemos uno. De 54 de poder. Poder es bajo de momento. Fuera más salud. Y vamos a pasar a la siguiente zona. Vamos a patear más Spearows. Y aquí tenemos un Spearow. ¡Qué pena que solo tenga 53 de poder! A partir de este punto debería obtener Pokémon de más de 100 de poder. Bien, vamos a ver si no nos matan. Porque cuantos más llegan, más difícil es la cosa. ¡Fuera! Y otro montón de fichas. ¡Iba en 988! ¡Poco más y ya tendré 1000! ¡Sigamos! Otro Spearow del poder 87. ¡Fuera ese Spearow! Y ahora... A seguir pateando. ¡Manada de ratatas! A la 1 de poder 83. Esto puede ir bien. ¿Fuera? Ahora una banda de Meowth. ¡Vale! Aquí hay uno. ¡97 de poder! El más fuerte. Si fueran 3 más ya podría acceder al Battle Royale. ¡Vamos allá! ¡Más golpes! Ya me quitaron bastante salud. Lo malo es que no hay pociones en este juego. Al no haber humanos sino muñecos todos. ¡Venga, macho! Muy bien. ¡Hala! Derrotaron a 1. O sea que voy a tener que sacar a otro. Sacaré a Meowth. Que tiene 97 de poder. Bastante buena la sorpresa. No retroceder. Pero asusta al Pokémon. Como si fuera un mundo misterioso. Ok. Otra zona afuera. Ya se está acercando el jefe. Y aquí lo tenemos. Vamos a por el cuarto jefe del juego. Se va cargando. Va aumentando su poder. ¿Lo reconocéis? Vamos a por Persian. ¡El Pokémon Gato Fino! Comienza el combate. Me interesaría que saliera un Meowth de más de 100 de poder. ¡Uy! Empieza a cargar. ¡Dios! ¡Cabo el mío! Como maten a uno más... Como maten a uno más... Habré perdido. ¡Mmm! ¡Miau! 69 de poder. Aquí otro. 73. Pero por lo menos... Este Persian cae. Y nos regala un montón de fichas. Pradera viento de rango C superada. Vamos a salir. Y todo perfecto. 94 Pokémon. Y obtenemos... Dos duos. Dos Spearows. Un Ratatá. Y tres Meowths. Por lo que todo va perfecto. Excepto que no tenemos un Pokémon de... Más de poder 100. Ahora la función ya mente. Antes que nada... Creo que voy a cambiar... Otra vez a Machop. El de ese 28 de fuerza. Que comencemos. Vamos allá. Hay mucho Mankey y mucho más Nemite. Si me sale uno... Que pueda capturar... Puede ir muy bien. Pero al momento... Nada. Vamos a por esos Bulbings. ¡Wow! 64 de poder. Vamos a seguir. Patemos más. Ya empezaron los daños. Me han quitado 5 PS. Fuera. Otro Bulbings menos. A la 4 la ve. ¡Uy! Dos Bulbings. ¡Ganity! Uno de 103. Por fin podemos acceder al... Al Battle Royale. Pero ahora mejor. 110. 110. Mi objetivo en este gameplay va a ser... Ahora llegar a todos los modos. Incluido el EX. Aproximadamente... Tengo una medida calculada de 48 vídeos. Para esta guía. De momento todo bien. Salgamos aquí. Y vayamos a otra sala. Ahí vienen los cuentos Charmander. ¡Fuera Magne Maid! Y por fin tenemos uno... De 107 de poder. Y otro Magne Maid... De 105. De momento todo bien. Se nota que cada escenario va complicándose más. Ahora uno de 87. Siempre es aleatorio el poder. Así que no os preocupéis. Voy a sacar a... Otro Pokémon. Este Bullpix no sirve. No se que voy a ir a por Magne Maid. Aunque pensando lo mejor... Creo que Bullpix haría un buen trabajo. O incluso Macho. Pero el de 77. Que tiene más salud. Pero el mismo ataque. ¡Mandletons! No. Empezamos mal. Esta zona. Vamos a por Bullpix. Toma ataque ninja. Ataque rápido. Pero parece un ninja. ¿Más golpes? ¿Fuera? ¿Fuera? Cuando se dale rango B. Empezaré a intentar evolucionar algunos Pokémon. Podrán irme bien. Pero en este rango no me gustaría ir muy apoderado. Con mucho poder. Bueno. Parece que este escenario está a punto de acabar. Pero aún nos queda el jefe. Que ahí lo tenemos. Cargándose. De poder. Si ya salían Charmanders en esta zona. Ahora vais a ver el terror de jefe. El Pokémon llama Charmeleon. Vamos allá. Con los ataques ninja. Creo que con tener algún Charmander también irá bien. Mientras cargue. 9 veces. Vale. Un Charmander. Pero de 88. Y este Charmeleon. Ha perdido el duelo. Por lo que. Fundición llamante de rango C. Superada. Otro montón de fichas. Y ya va a 1557. Con esto ya puede obtener para fusiones y movimientos. Y obtenemos 1, 2, 3 bullpicks. 3 más nemaids. Otro bullpicks. Y un Charmander. Así que. Con uno de más de 100 de poder. Ya tenemos derecho a entrar al Battle Royale. Aunque eso no ocurrirá hasta el próximo episodio. Mientras voy a volver a cambiar. No. Mejor no. Vamos a la Torre Eterna. Mientras puedo esquivar veneno. Haciendo lo que yo llamo esquiva. Creo que será lo mejor. El temor que tengo es que me duerman algún Pokémon. Que por el momento no han hecho. Sigamos. Wow. Nidolans. Y aquí tenemos uno. De 148. Este irá idóneo. Para el Battle Royale. Recordad. Cuanto más poder. Mejor os irá el Battle Royale. Recuerdo que durante un ensayo tuve un Cubón. Espero tener suerte y tener algunos fuertes. Por el momento me deshago de estos. Y ya hemos llegado a la siguiente zona. ¡Uy! ¡Un Nidorino! Y Nidorina. Y Nidoran hembra. ¡Guau! Nidoran hembra. Pero no supera el poder. Más golpes a la Nidorina. Y vamos a por estos Nidoran hembra. De momento todo va idóneo. Y ahora empiezan los Cubones. Sigamos avanzando. Ahora sí que se han aglomerado bastantes. Ups. Baja salud. La salud está cayendo. Y me han dormido. Vamos al Nidoran macho. De 158 de poder. ¡Guau! Esto sí que es remate. Contra estos himnos en especial. Aunque no sea eficaz. Vamos a ver. Otros Dormos sí que caen. Me parece que queda algo. Nidorinos. Y Nidorans. Y aquí hay un Nidoran de 151. Bueno, un Nidorino. Por lo que va mejor todavía. Y preparados. Ahí vamos a por el GP. Igual que excesivo que los Cubones. Ahora vamos a tener que enfrentarnos a uno fuerte fuerte. El Pokémon a pila hueso. Marowak. Vamos allá. Que siga el juego. Obtener un Cubón también podría ser buena idea. Igual que ha obtenido Meowth. Un Charmanders. Un 12 PS. A veces pueden fallar. Aquí hay un Cubón pero de 90. Cuando cargue mucho poder. Muchos ataques fallarán. Así que mejor esperar. Y todos estos Cubón y Marowak caen. Recogemos todo. Y vamos a salir por fin. Después de haber derrotado 76 Pokémon. Nidorino, Nidoran Macho, Nidoran Hembra, Nidorino y Cubón. Y por fin, estamos aquí con todos los escenarios completos. Bueno, en el próximo episodio, el Battle Royale de Rango C. Así que nos vemos en el próximo episodio. Subtitulado. B passions.